Buenos días a todos. Mi nombre es Fabián Betné y trabajo en la oficina del alcalde Cooper y todos los jueves después de la conferencia de prensa del alcalde les traemos esta información en español para ayudarlos a navegar a mantenerse informado sobre el COVID. Hoy tenemos como invitada a Amy Paz con PazTax que nos va a dar información sobre lo que está sucediendo con los taxes, lo que el impacto puede tener en ustedes y también Mónica Reina nos va a acompañar de Hispanic Family Foundation para darnos un poco de información de programas que hay este fin de semana. Antes de que los invite a ellos a participar les voy a dar un poco un update de lo que está sucediendo en la ciudad en términos de números como ven la cosa no está bien. Vemos acá que los números han aumentado muchísimo. Como les dije varias veces es muy importante el tema de la progresión. En este momento tenemos a 100.000 creo que son 100.000 hospitales, 100.000 camas en hospitales que están ocupadas en este país. Eso es un número grande porque significa por un lado de que estamos llegando al límite de la capacidad hospitalaria, pero al mismo tiempo hay personas que por ahí se tienen que hacer alguna cirugía, algo que necesitan hacer que no es necesariamente de vida o muerte, pero que no lo pueden hacer porque el aumento de la demanda hospitalaria. Entonces en la medida que la gente no se pone la máscara y no se cuida, aumenta la necesidad de los hospitales y los hospitales se llegan al máximo de capacidad. Una vez que llegamos al máximo, ese es el problema, porque entonces la próxima persona que se enferma no va a poder ir, conectarse a un respirador, tener el tratamiento que necesita y probablemente muera esperando atención médica. Entonces lo que estamos tratando de hacer es de mantenernos bastante debajo de eso. Entonces cuando lo ven en rojo acá, significa que estamos llegando al máximo de capacidad y eso es lo que no queremos. Quiero mostrarles acá abajo también. Les recuerdo que esta página, cuando ustedes llegan, si hacen clic abajo donde dice español, pueden ver esta información y esto lo pueden encontrar en la página covid19.nashfield.gov. Esta es la línea telefónica que está disponible en español. La ciudad ha contratado con Conexión Américas para que ofrezca este servicio y pueden llamar al 615-326-9986 para tener información de todo tipo que tiene que ver con si usted fue impactado directamente médicamente por la pandemia o indirectamente, si tiene problemas económicos, puede llamar ahí y pedir ayuda. Ok, vamos a ver un poco, vamos a ver un poco los números, rapidito, porque hoy tenemos bastante gente que nos quiere hablar. Así que... Estos son los números de hoy. Como ven, el número de casos confirmados sigue subiendo. Hay 3164 casos activos, 44.000 se han recuperado, pero 374 personas han fallecido y el número continúa subiendo de gente que fallece debido a la enfermedad. Y, como decía antes, si este número, el número de hospitalizaciones sube, entonces va a ser más difícil poder darle a la gente la atención médica que necesita. Entonces, lo que estamos tratando de hacer, pidiendo a la gente que se cuide, no es solamente de que no se mueran ellos, obviamente eso es importante, pero tener un sistema de salud que nos pueda ayudar a ir para adelante. Este es el número, el porcentaje. Obviamente, cuando está arriba del 10 por ciento es un problema. Cuando está... Lo vimos por un momento que estaba cerca de un 3, 4 por ciento, ahora está al 11.5. Eso es preocupante. Pero cuando le preguntaron al alcalde hoy si va a haber cambios en las regulaciones, el alcalde explicó de que el problema que estamos viendo ahora, y esto yo sé que lo saben ustedes, que la gente se está reuniendo en las casas, en el jardín afuera, en lugares no comerciales, y es prácticamente imposible regular y reforzar regulaciones que se meten dentro de la casa. Entonces, obviamente no nos interesa empezar a chequear lo que la gente hace en su domicilio. Eso ahí dependemos de cada uno de ustedes. Si se va a reunir con alguien, si va... O sea, primero les pediríamos que no se reúna con alguien, si lo va a hacer, que lo haga afuera, con máscara, manteniéndose a pies de distancia, como tratando de prevenir el contagio, ¿no? Pero la gente que... Y yo veo, los veo en Facebook, y ustedes los ven también, gente que se reúne, se meten para pasar un momento agradable, que obviamente lo necesitamos, pero que es peligroso, y lo hacen sin máscara, uno encima de otro, cantando o gritando. Todas cosas que hacen que el número de... La cantidad de contagio posible aumenta dramáticamente. Ok, voy a ir repito a los próximos. El número de hispanos que están positivos está en 14.9%. Hay un número de gente que no se sabe, que es 28%, así que puede ser que esto sea más alto. Como les digo siempre, la mayoría de la gente que se enferma son jóvenes, la mayoría de la gente que se muere son adultos. Así que ustedes jóvenes están contagiando a esos adultos que terminan falleciendo. Así que háganlo por ellos, cuídense para cuidarlos a ellos. El número de personas que han fallecido que son hispanos son 44. Y ese es un número más alto que el porcentaje de hispanos que estamos en la ciudad. Así que obviamente hay más hispanos que fallecen como porcentaje de la población que los demás. Así que estamos en una situación de riesgo. Acá ven también, esto es lo que les decía antes, que de 55 años para arriba, la mortalidad aumenta dramáticamente. Así que los jóvenes, como están acá abajo, como que sobreviven mejor a la epidemia. Los adultos son los que mueren muchos casos. Creo que es el 15% de los adultos que se enferman fallecen. Así que es algo muy peligroso. Entonces les pido que por favor piensen en la gente mayor que ustedes conocen, miembros de sus familias, sus vecinos y que eviten contagiarlos. ¿Y cómo lo hacen? Usando una máscara, manteniendo la distancia social, tratando de evitar reuniones innecesarias. O inclusive si son necesarias, traten de no hacerlas. Traten de usar el teléfono, por ejemplo. Evite reunirse en persona. Acá vemos que hay un porcentaje de latinos. Perdón. Hay un porcentaje con una concentración de casos en el sudeste de la ciudad, que es donde viven muchos de los latinos. Pero se está repartiendo por toda la ciudad también. Así que los números... Está habiendo menos concentración en el sudeste como porcentaje de la ciudad. Y por último, les recuerdo que hay mucha más información en este sitio que ustedes pueden disponer. Y les quería mostrar nuevamente que sé que algunos de ustedes no viven en allí, que por ahí viven en Laverne, Smyrna o en acá. Esa es la zona donde está más concentrado la enfermedad, la positividad de la enfermedad. Así que ustedes que viven en esa zona, cuídense. Eviten contactos innecesarios. Tengan... Tomen precauciones. Perdón. Ok. Terminé esto. Lo que voy a cerrar, le voy a... Le voy a invitar a Amy a que haga su presentación. Amy, buenos días. ¿Cómo te va? Buenos días, Fabián, y buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Amy Paz es una de las dueñas de una empresa que ofrece servicios de impuestos a la comunidad. Y le pedí, por favor, que nos acompañe hoy para explicar el impacto de lo que puede suceder respecto de los impuestos. Porque yo sé que muchos por ahí cobraron desempleo, pero no han pagado impuestos en el desempleo. Como que hay una cantidad de cosas que quiero que tengan presente porque cuando te pagan los impuestos en abril, lo van a tener que leer. Así que, Amy, puedes empezar si quieres. Gracias. Gracias. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí presente. Quiero compartir ahora tres diferentes puntos con respecto al dinero, a los beneficios que el gobierno ha dado para los contribuyentes y también para los negocios. Para comenzar, quiero empezar hablando del cheque de impacto económico. Entiendo que hay muchas personas, obviamente, ya lo recibieron, pero también hay muchas que todavía aún no lo reciben. Las personas que ya lo recibieron, evidentemente, fueron aquellas personas que tienen un seguro social. Y si son personas casadas, cónyuge, ambos deben de tener seguro social para poder haber recibido el cheque de impacto económico. Las personas que por lo general reciben un reembolso y reciben depósito directo, estas personas fueron una de las primeras que prácticamente recibieron estos cheques de pago de impacto económico cuando se empezaron a generar en abril. Esto es porque estas personas eligieron a lo mejor depósito directo cuando presentaron su declaración del 18 o 19. Si las personas tuvieron que pagar, en este caso, las personas no lo iban a recibir por depósito directo, sino que lo iban a recibir por correo. Si todavía no lo reciben, pudieron haberse registrado con el IRS. Les voy a mostrar aquí una página. Si pueden ver mi pantalla. Entonces, estamos aquí en la página del IRS. Si ustedes quieren saber su estatus de su cheque de impacto económico, visiten la página de IRS.gov. En la primera página, ustedes van a ver acá donde dice Get My Economic Impact Payment. Seleccionan ahí. Ustedes pueden acá revisar el estatus de su cheque si aún no lo reciben. Para revisar el estatus, ustedes van a necesitar ingresar su seguro social, su fecha de nacimiento, su dirección, exactamente como aparece en su declaración de impuestos. Después de que usted ingrese esa información, le va a dar un resultado donde le indica cuándo su cheque se envió o si fue depositado directamente. Esta misma, hace unos días todavía se podía registrar que todavía usted no lo había recibido. El IRS tenía aquí mismo, tenía una aplicación donde usted podía ingresar para recibir su cheque de impacto económico a una cuenta bancaria. Pero este plazo se terminó en noviembre 21, fue la fecha límite para que las personas todavía pudieran registrarse. Por lo tanto, si las personas ya no recibieron el cheque de impacto económico este año, no se preocupen que todavía lo van a poder reclamar cuando ustedes presenten su declaración de impuestos 2020, el próximo año 2021. Si usted o si también usted no lo recibió por completo, porque a lo mejor tuvo un nuevo depende en su declaración en 2020, por lo cual no se determinó con los impuestos del 18-19. Entonces, usted va a poder reclamar este dinero adicional en su declaración de impuestos. Una pregunta muy frecuente que he escuchado de clientes es que si ese dinero se tiene que pagar de regreso. No, el dinero del cheque de impacto económico no se tiene que pagar de regreso. Sin embargo, usted cuando presenta su declaración de impuestos en el 2020, posiblemente va a haber una casilla si usted lo recibió o no lo recibió, cuánto lo recibió, para poder reconciliar y de esa manera el gobierno entregarle si todavía le debe algún dinero adicional. Si le dieron, por ejemplo, si usted recibió un dinero que no lo tendría que haber recibido, si, por ejemplo, su cónyuge falleció, por lo general este dinero se debe de regresar al IRS. Si usted presentó un depende en el año y este depende no estaba ya con usted, o por ejemplo, si depende lo reclama un año el papá y el otro año la mamá, pero ambos lo recibieron, tampoco lo tiene que dar de regreso. Eso el IRS está escrito en la página del IRS. Si ustedes tienen más preguntas, aquí hay una serie de preguntas que el IRS tiene ya de muchas preguntas que hacen y esto también está en español para que ustedes puedan leer todas las preguntas acá, las preguntas más frecuentes con las respuestas. Entonces, eso es el tema, nada más el cheque de impacto económico. Así que recuerde, si usted no lo recibió, no se preocupe que usted todavía lo puede reclamar en su declaración, cuando esté presente su declaración del 2020. Con respecto al segundo tema que estamos hablando de ya, de los diferencias de préstamos para negocios y programas de pago para aquellas personas que trabajan por cuenta propia, son subcontratistas, o tienen su negocio ya establecidos, pues pudieron haber aplicado para un préstamo, hubieron tres diferentes préstamos. Los más comunes fueron el EIDL, que ustedes me imagino ya, este, el EIDL es el Avante. Entonces, vamos a ir acá, este... En donde les daban, creo que, les daban como 10 mil dólares, ¿no? De adelanto. Así es. Entonces, el EIDL también hay una otra parte del EIDL Advance, Avance. Entonces, por lo general, cuando se aplicaba para el EIDL Advance, que fue el primero que salió al principio, las personas podían aplicar directamente la solicitud. Era bien sencilla de aplicar, este, y entre... Cuando ya empezaron a depositar los fondos, dependiendo de los empleados que se ponían la solicitud, depende de lo que usted iba a recibir. Entonces, si usted ponía que era nada más usted, pues iba a recibir nada más mil dólares. Si usted gustó que tenía seis empleados, pues va a recibir seis mil dólares. Este dinero no es... No lo tiene que pagar de regreso. Es un dinero, un grant, una beca que usted no puede utilizar para su negocio, para pagar sus gastos del negocio. Así que el EIDL Advance no lo tiene que pagar de regreso. Sin embargo, el EIDL, solamente el EIDL, ese sí es un préstamo. La mayoría de personas que aplicaron para el EIDL Advance, unas semanas después de que aplicaron, posiblemente recibieron una invitación del SBA por correo electrónico, donde le decía que usted podía solicitar un préstamo de hasta 150 mil. Al principio creo que fueron 100 mil, luego 150 mil. Y dependiendo del crédito de la persona o el monto del negocio, cantidad de gross income, le daban el préstamo completo. Entonces, usted podía aplicar para este préstamo hasta 150 mil o 100 mil o la cantidad que usted quisiera, pero prácticamente ellos le ponen un límite. Y si usted lo agarró, este préstamo sí se debe de pagar. Y este préstamo es para un término de hasta 30 años. Para los negocios es un fixed rate, una tasa de interés de 3.75%. Y para los que son negocios non-profit, sin fines de lucro, el 2.75%. No hay penalidad ni fees ni cuotas extras para pagar si usted lo paga en adelantado. Así que si usted obtuvo este préstamo y a lo mejor no lo necesita, pero lo mantiene nada más, porque por si las dudas y algo pasa, y si usted no lo termina usando, usted lo puede regresar por completo antes de que empiece el término para pagarlo de regreso. Por lo general, este préstamo se debe de empezar a pagar dentro de una vez, prácticamente un año después de que le dan el préstamo, usted debe de empezarlo a pagar. De hecho, algunas personas que obtuvieron este préstamo posiblemente ya empezaron a recibir estados de cuenta del SBA, el cual dice allí que usted no lo tiene que pagar hasta cierta fecha, pero usted puede comenzar a hacer pagos. Así que les recuerdo, el préstamo AIDL, este sí se debe de pagar de regreso. Así que si usted obtuvo este préstamo, recuerde que debe empezar a hacer los pagos, o si no lo va a ocupar, lo obtuvo, pero no lo va a ocupar, debe de, pues en este caso, regresarlo. Otra cosa muy importante de este préstamo es que este préstamo es únicamente para ayuda a existencia de negocios por el impacto económico que está sucediendo referente a COVID. No es para abrir un nuevo negocio, no es para expandir su negocio, no es para abrir otra locación, no es para uso personal que voy a pagar mi casa con eso, para nada de eso. Este préstamo es estrictamente para uso de negocio, como para la nómina, para los gastos de operación, para los gastos actuales, donde prácticamente usted ahorita está en, le ha afectado la economía y necesita obtener más fondos para seguir trabajando su negocio. Así que tenga mucho cuidado en utilizar este dinero para otras cosas que no son las que mencioné, ya que el SPA tiene todo el derecho de hacerles auditoría para este préstamo y si ellos llegan a darse cuenta que no se utilizó para los métodos, para las formas que ellos han establecido, las multas son grandemente. No recuerdo si es el 150 o el del préstamo o el 100% del préstamo de penalidades que usted pudiera adquirir si usted no ocupa este préstamo adecuadamente. Así que mucho cuidado con este préstamo. El otro préstamo que es muy común y se hizo muy popular fue el PPP, que es el Paycheck Protection Program. Este es específicamente para la nómina. Prácticamente si usted paga a empleados en nómina o si usted es propietario único o subcontratista que presenta en el anexo C, también pudo haber aplicado para este préstamo. Este periodo ya se cerró, ya no se puede aplicar para más fondos del PPP, así que sí hay más fondos, pero el Congreso todavía no los tiene guardados, todavía no los he asignado si van a volver a abrir otro segundo programa del PPP. El EIDL sí todavía puede usted aplicar y eso usted lo puede aplicar aquí directamente. Pero el PPP ya no se puede aplicar. El PPP es un préstamo que prácticamente fue basado en la nómina que usted presentó, el monto que usted agarró de préstamo fue basado a lo que usted presentó, ya sea con su declaración del 2019, el anexo C, tuvo que haber presentado su anexo C o tuvo que haber presentado los formularios 941, 940, las W2, W3 de las declaraciones de impuesto del 2019 para colaborar la información de que usted pagó a sus empleados. Entonces, para que ese préstamo sea 100% perdonable, usted debe solicitar un perdón. Prácticamente todas las personas que obtuvieron el PPP necesitan aplicar para un perdón para que no tengan que pagar este préstamo de regreso. Este préstamo, si usted no aplica para el perdón, el interés es el 1%. También para aquellos préstamos que fueron otorgados antes de junio 5, prácticamente tiene dos años para pagar este préstamo de regreso. Y para las personas que tuvieron el préstamo, obtuvieron el préstamo después de junio 5, tienen hasta cinco años para pagar este préstamo. Los pagos van a ser deferidos dependiendo si usted aplica, si usted adquirió las ocho semanas o 24 semanas de nómina. Al principio, cuando este préstamo se generó, dijeron que se tenía que haber gastado en ocho semanas. Así que si usted eligió las ocho semanas, entonces usted prácticamente, después de que se terminan las ocho semanas, si usted por ejemplo lo empezó en junio 1, cuente las ocho semanas y después de las ocho semanas empieza a contar diez meses. Prácticamente usted va a tener diez meses después de que se termina su periodo de ocho semanas para poder solicitar el perdón antes de que ellos empiecen a cobrar. Y si usted lo solicitó después de junio 5, que es que prácticamente extendieron el periodo para poder gastarlo de ocho semanas a 24 semanas. Entonces, después de las 24 semanas, usted cuente diez meses para que de esta manera, porque dentro de esos diez meses usted va a tener que solicitar el perdón. Si usted no lo hace dentro de esos diez meses, prácticamente después ya no va a poder solicitar el perdón y va a tener que pagarlo de regreso. Así que este préstamo fue un gran beneficio para muchos negocios, pero igual que el EIDL, igual debe de ser utilizado para gastos de operación del negocio. Por ejemplo, al principio salió que se tenía que pagar el 75%, se tenía que gastar en la nómina. Después redujeron y dijeron que por lo menos el 60% de este préstamo necesita gastarse en nómina. O sea, como la nómina es pagándole a los empleados en formulario W2, haciéndole los descuentos. Recuerden que nómina no es pago a su contratista o 1099, sino que es pagos de salarios a empleados, donde a los empleados les descuentan sus impuestos. Así que tengan en cuenta eso. Antes de que, por las dudas, si ellos tienen más preguntas, los que están mirando el programa, ¿puedes dar tu número de teléfono? Sí, claro, claro. Mi número de teléfono es el 615-229-6434. Repetilo, por favor. Sí, así es. 615-229-6434. Gracias. Y te pueden llamar si tienen preguntas para que les aclares un poco más, ¿verdad? Claro, claro que sí. Así que una cosa más que muy importante, para solicitar el préstamo del PPP hay tres diferentes solicitudes. Entonces, la solicitud, aquí las tengo. Esta es la primera solicitud, que es la simplificada, termina con S. Esta es para aquellos que obtuvieron un préstamo menos de 50 mil dólares. Este es el formulario más simple. Este es el formulario directamente del FDA y usted lo puede completar a mano. Pero recuerde, dependiendo con quién usted solicitó su préstamo, si usted lo solicitó directamente en Google o en el banco, el banco va a tener su propia aplicación electrónica donde usted va a tener que ingresar esta misma información, pero nada más que en forma electrónica. Les recomiendo que lo complete la solicitud en papel primero para que después asegúrese que todo lo tenga en orden y ya después ingrese a su banco para hacer el formulario, perdón, electrónicamente. La segunda solicitud igual también se llama 3508, pero esta termina con S. Esta es para aquellos que prácticamente tuvieron un poco más de 50 mil dólares, pero no redujeron el número de sus empleados o no redujeron los salarios de los empleados. Así que este es el otro formulario que se debe completar. Recuerde que es una nada más la que usted debe completar, pero debe saber cuál es la que aplica a usted. Otra cosa muy importante, fíjese aquí la fecha de expiración. El SBA está haciendo cambios a estos formularios constantemente y hay muchas versiones, así que asegúrese que cuando usted vaya a solicitar el préstamo, el perdón del préstamo, asegúrese que tenga el formulario que todavía esté vigente la fecha. Y el tercero, que es el más largo, es para aquellos que obtuvieron préstamos más de 50 mil y que también tuvieron el cambio de empleados, reducción de empleados o reducción de salarios. Entonces, este formulario es un poquito más largo, un poco más complejo de llenar, pero así que asegúrese de asesorarse bien. Si usted no lo puede hacer usted solo, yo entiendo que los bancos, algunos bancos están ayudando también con esto. Si no, busque un contador o también nosotros estamos aquí para ayudarle con esto. El tercer punto que quiero hablar es el unemployment. Es el state unemployment, que muchos recibieron unemployment. Y para el unemployment, como ya muchos de ustedes saben, si algunos ya han tenido unemployment anteriormente, el gobierno al final del año, a principios más bien de enero, les van a enviar un formulario que es el 1099-G. El 1099-G tiene prácticamente, se mira muy similar a un W2. Este, se mira muy similar a un W2. Y va a tener allí los ingresos, prácticamente las casillas, para lo que los ingresos tiene acá, por ejemplo, unemployment compensation en la primera pacacilla. Y si usted eligió que le retuvieran impuesto federal, pues va a tener aquí también impuesto federal. El unemployment, aquí fue un dinero que el gobierno dio, pero este dinero es sujeto a impuesto federal. Así que, si usted trabajó, también aparte de tener el unemployment, pues va a tener que presentar su formulario W2 o su 1099-G más el 1099-G. Este ingreso está sujeto a impuesto federal como ingreso ordinario, al igual que el ingreso que usted gana como W2 o 1099. Así que va a ser sujeto a impuesto como que si fuera un dinero normal. Así que es muy importante que ustedes hayan elegido federal income tax with health para que les descuenten sus impuestos de sus cheques de unemployment. Y eso es todo lo que tengo ahorita. ¿Se veían alguna pregunta? Sí, ahora les voy a dar para que hagan preguntas, pero si tienen que hacer una pregunta, levante la mano, me ponen el chat. Pero lo que quería recordarle a los que están mirando es que se aseguren de que miren este tema, porque si tienen que pagar impuestos, van a tener que ahorrar un poco de dinero para poder pagar esos impuestos. Así que tengan presente, planeen por esto. Y también le agradezco mucho, Amy, que les dijiste que tienen que ocuparse de los dueños de negocio del PPP, de mandar esa carta para evitar tener que devolver ese dinero. Bueno, muchísimas gracias por toda la información. ¿Le requerías recordar tu número de teléfono a los que están mirando? Sí, es el 315-229-6434. Ok. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? Para Amy. No veo, hiciste un buen trabajo, Amy. Muchas gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos. Entonces, Mónica, te toca a vos. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Gracias por la oportunidad, Fabián, como siempre. Te lo agradezco. Yo solamente quería, bueno, recordarles a todos que, como ustedes saben, Hispanic Family Foundation ha estado este año, pues, ayudando a toda la comunidad que ha estado pasando por dificultades, que tiene que ver un poquito con lo que Amy estuvo diciendo, y, bueno, nosotros tratamos de ayudar a los que no están, que no tienen los servicios o la accesibilidad a tener los cheques o dinero. Y, bueno, nuestro trabajo es poder aliviar un poquito esa parte, ¿no? Y, bueno, este sábado 5 de diciembre vamos a estar haciendo nuestra última entrega de comida del año, en donde vamos a dar, como bien dije, comida, vamos a estar dando algunos chamarras o chaquetas, como dicen, y vamos a estar también entregando algunos otros pañales y cosas que siempre damos un poquito extra. Y el día de hoy quiero invitar a todos aquellos que nos estén escuchando, que quieran ser voluntarios o quieran participar con la comunidad, pues, que nos llamen aquí a la fundación al número 615-562-2222, 615-562-2222, y o se pueden meter también a nuestra página web, que es www.hispanicfamilyfoundation.com, y ahí tenemos un espacio que se llama voluntarios, y usted llena la información, nosotros podemos con mucho gusto decirle cuáles son los puntos, a qué horas y qué es lo que vamos a estar haciendo. Y a la comunidad que está escuchando, que necesite la ayuda, por favor, venga, vamos a abrir puertas desde las 9 de la mañana. Ok, y ustedes, para los que no saben, ustedes están en Plaza Mariachi, ¿verdad? Estamos localizados en Plaza Mariachi, sí, y vamos a estar entregando todo esto en el estacionamiento de bajo de ahí, de la Plaza Mariachi. ¿Se tienen que anotar antes de venir o solamente? Claro, solamente llegar, y si pueden traer a sus hijos, que va a haber sorpresas para ellos, mucho mejor, solamente vamos a estar entregando una despensa por coche. Muchas gracias, Mónica. Última chance para los periodistas, si tienen alguna pregunta. Ok, bueno, muchísimas gracias a Amy, muchísimas gracias a Mónica por participar. Al resto, les recuerdo que es sumamente importante que usen la máscara, que eviten el contagio, que si se van a reunir en casa, no lo hagan, pero si no tienen alternativa, que lo hagan con distancia social, poniéndose en máscara, sobre todo si se reúnen con personas que no saben por dónde andaron. Por último, les quería hablar de las vacunas un poco. He leído un poco en las noticias, en social media, de que alguien tiene un problema con la vacuna. Pero ustedes no tienen problema en usar su carro. Usted se sube a su carro, que por ahí lo han revisado por última vez hace dos años, y lo conducen por toda la ciudad, lo ponen a 60 millas de velocidad, sin saber si los frenos funcionan o no funcionan, sin saber si tiene algún problema, si hay otra persona que lo va a chocar, y lo hacen con mucha confianza. Bueno, el nivel de testeo que estas vacunas tienen comparado a su carro es exorbitante. Estas vacunas han sido testeadas dramáticamente, no solamente a distintos niveles de testeo, desde pequeños, grupos de personas que lo han testeado con lo que se llama un placebo, que es comparar a alguien que le dieron la vacuna con alguien que no se la dieron para ver el resultado. Distintos grupos lo han testeado con hispanos, con afroamericanos, con europeos, y ahora lo han testeado con grupos de miles de personas. Y los resultados del testeo se examinan por expertos de todos lados, se llama lo que se llama el peer review, que es donde personas que no tienen ningún tipo de incentivo chequean los resultados de los estudios. Así que esto tiene un nivel de estudio tan grande que si no fuera segura, no la estarían por aplicar y no la estarían por usar. Así que les digo, si usted no tiene miedo de subirse a su carro, que la última vez que lo chequeó fue hace dos años, no tiene por qué tener miedo por esta vacuna que ha sido testeada dramáticamente por miles de personas en los últimos meses. Así que muchas gracias. La vacuna va a estar disponible probablemente en las próximas semanas. Una vez que esté disponible, se la van a dar primero a las personas que están en las, digamos, en las fronteras del ayudo a las enfermeras, los médicos, las personas que están trabajando, mantenidos al resto de nosotros saludables, pero cuando esté disponible para ustedes, por favor, úsela. Es la mejor forma de prevenir y terminar con esta locura que ha sido esta pandemia. Muchas gracias a todos por participar. Los veo nuevamente el jueves próximo a las 10 y media de la mañana. Cuídense, pónganse la máscara. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias. 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 Gracias.